¡Hola! Bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 25 de marzo al domingo 31 de marzo del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que me encuentres muy bien. Pues empecemos con la lectura e interpretación de las cartas. Empieza con las de la Virgen María. El video de la semana pasada, ya no sé qué pasó, pero tuvo muchísimas reproducciones. Tuvo también mucha gente nueva que se ha suscrito. Muchísimas gracias por compartir. Y fíjense que es algo chistoso que me llamó la atención, porque he tenido nuevamente problemas con los grupos de Facebook. Tengo, no sé, creo que son 20 grupos holísticos, de ángeles, de meditaciones, etcétera, donde también comparto este video. Y otros 20 de pintura. Y en veces anteriores, cuando he posteado lo de Los Ángeles, no sé si alguno de los administradores del grupo reportaba esto como spam, lo cual no es, y no infringe ninguna regla de la comunidad de Facebook. Pero bueno, me bloqueaban. Entonces ya no podía postear por cierto tiempo. Creo que la primera vez son como cuatro días y después es una semana. Que no puedes postear, pues nada, en grupos. Estás ahí bloqueado. Y bueno, entonces, después de un tiempo me di cuenta de que es un robot el que checa esta situación. Y que si posteas algo rápido, o sea, yo tengo la información y le doy copy-paste y la pongo y le doy publicar. Y una vez que veo que se publicó o que pasa al administrador del grupo para que vea si va a ser admitido o no, este, pues ya me pasa a la siguiente página, ¿no? Entonces, pues para que sea un proceso rápido, pues lo hago tac, tac, tac. Parece que si lo haces muy rápido, también te bloquean. Entonces ahora me pasó haciendo la publicidad en los grupos de la pintura, por la exposición en Nueva York. Y bueno, me pasó dos veces. Entonces primero cuatro días y luego una semana. Entonces, a lo que voy, quiero llegar con el comentario. Es de que lo más sencillo va a ser que, por favor, se mantengan suscritos al canal de YouTube. Como he mencionado, Google Plus va a desaparecer y está desapareciendo. Entonces la gente que estaba en Google Plus, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube. O la otra es a mi página de Facebook, Adamas Bienestar Holístico. Y bueno, así pueden recibir la notificación cuando poste estos videos, si es que quieren verlos y recibirlos las notificaciones. Creo que va a ser lo más sencillo. Y entonces, bueno, a lo que iba es, dije, uff, ahora como no lo voy a poder compartir en los grupos, pues entonces va a haber muy poca gente que lo va a ver. Y pues normalmente hay visualizaciones semanales de entre, pues no sé, dos mil, dos mil quinientos visualizaciones. A veces menos, a veces más. Y esta vez superamos esa cifra, pero por un dígito. O sea, superamos creo los quince mil visualizaciones. Y eso me sorprendió mucho. Y dije, guau, alguien o hizo un milagro ahí, posteó el video y lo compartió, porque hubo mucha visualización. Y ahora sí que no me lo explico, porque según yo, pues como no lo pude publicar en grupos, pues mucho menos gente lo llegó a ver. Y pues pasó lo contrario. Entonces, bueno, volvemos nuevamente a la temática, ¿no? De la semana pasada. De déjate sorprender por el universo. Mantén tu energía en alto. En positivo, tus pensamientos en positivos, tu actitud en positiva. El resultado será positivo. Ahora sí que, digo, no mantuve un pensamiento positivo. Porque, bueno, dije, pues es poco probable que lo vea la gente que normalmente lo ve en grupos y que no está suscrita. Y sí, pues me sorprendió, ¿no? Tampoco era la negatividad de, bah, se vino abajo todo el asunto y nadie ve mi canal tampoco. Entonces, bueno, este nada más era como comentario, por favor. Y si estás suscrito a YouTube, te recuerdo que hay una campanita junto a la suscripción que tienes que activar, este, si no está activa esa campana, entonces no te llega la notificación. Si estás suscrito, este, y puedes ver todo lo que yo publico, pero no te llega la notificación cuando hago público un video. Esa es otra de las reglas que han cambiado de YouTube. Y pues así va a estar cambiando. Y a mí esto de la tecnología y del ciberespacio me recuerda mucho al camino a la iluminación. Le veo muchas paralelas, ¿no? Cuando estamos mejorando nuestra manera de ser, nuestra vida espiritual, nuestra vida cotidiana, etc. Pues estamos haciendo un update, ¿no? Del software que tenemos. Estamos cambiando nuestras actitudes. Entonces, en vez de la versión, qué sé yo, 7 que teníamos ahorita, tal vez ya estamos en la 12.35. Y entonces cada vez vamos actualizándonos, ¿no? Y vamos mejorando. Y nos volvemos mejores, este, este, en todos los sentidos. Entonces, bueno, es cuestión de práctica también, ¿no? El meditar o el invocar a los ángeles, hacerlos parte de tu vida, de tu vida diaria. Este, y hago hincapié un poquito en esto, porque hay mucha gente que luego les da mucha flojera, ¿no? Y es de, ahorita que estoy en urgencia, chin, angelitos, por favor, écheme la mano, ¿no? O Diosito, por favor, te suplico. Pero anterior a eso, pues no hubo ninguna comunicación. Y yo creo que es normal, digo, yo creo que Dios ama a todos por igual a través de su amor incondicional. Pero, bueno, si yo me pongo a ver, y si alguien mantiene una buena relación conmigo, y me procura, etcétera, y me pide un favor, pues obviamente con mucho gusto lo voy a hacer. A una persona que no he visto por 10 o 15 años, y de repente me contacta y me pide un favor, es así como que, pues te extraña, ¿no? O sea, nunca me has preguntado cómo he estado, ni has estado enterado de mi vida, y de repente quieres que te ayude. Este, pues sí, a ver, dime, ¿no? De qué manera o de qué se trata, pero ya es muy diferente la actitud que tienes tú hacia esa persona. Entonces yo creo que aquí es ir lo mismo. Y no por la conveniencia de, este, híjoles, para que tal vez sí me escuchen, porque te escuchen como fuera. Si no, este, porque es sumamente bello tener esta relación y esta comunicación con los ángeles. Bueno, otra vez, una introducción larga, ahora de 7 minutos y medio, según yo no lo iba a hacer, larga. Este, empecemos. Empieza con la carta de la Virgen María. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Optimism, optimismo. Así se ve la carta. Y dice, I expect good things to happen, and they do. Yo espero que pasen cosas buenas y lo hacen. Entonces, bueno, aquí va la reconfirmación de la Virgen María, de mantenernos en positivo. De hecho, la carta que salió de la Virgen, dentro de la meditación del jueves, fue entusiasmo. Y de hecho, no sabía que existía esa carta de, en el set de Doreen Virtue. Pero en todos estos años, ocho años, no sé cuántos años tengo estas cartas, la primera vez que sale esa carta. Y hasta me sorprendí, pues. Y me sorprendo porque es constante el mensaje, es bastante claro. Entonces, bueno, mantengámonos optimistas, ¿no? Y lo digo también porque, bueno, leo Facebook y las noticias y diferentes medios de comunicaciones en diferentes idiomas. Y es muy chistoso como hay una tendencia al ruido, ¿no? Bueno, si pasan cosas terribles, la masacre de Nueva Zelanda es una barbaridad. Y hay noticias así de fuertes y de espeluznantes que dices, nos hemos deshumanizado y nos hemos vuelto locos, ¿o qué es lo que está pasando, no? Y hay algunas que hasta, digo, mueven las fibras más íntimas de cualquier ser humano. Pero de repente veo las reacciones y los comentarios de la gente y dices, bueno, eso me aterra aún más. O sea, hay una frialdad y hasta una burla dentro de toda la tragedia que dices, bueno, eso me asusta, ¿no? Aparte porque es una cantidad de comentarios bastante alta. Este, entonces, bueno, ahí tengo que hacer como que un coco wash, ¿no? De, ok, ya estoy enterado de todo el chisme que hay mundialmente visto en la política, en la economía, etc. Y qué bueno que lo estoy. Y hacer una pequeña pausa. Y así como que lavarte de toda la mugre con la que te acabas de empapar. Me recuerda un poquito a los periódicos viejos que antes dejaban la tinta cuando leías el periódico. No sé cuánto, como lavarme las manos de las malas noticias. Y ya. Y decir, ok, pero mi mundo está bien y yo estoy bien. Mi familia está bien. La gente que quiero está bien. Y todo está bien y todo va a seguir bien, ¿no? Y eso no es hacerte el tonto o no querer participar dentro del asunto, sino simplemente no permitir que eso influya en tu vida. Porque, digo, si vas a estar dejando que los medios de comunicación masiva, que las noticias 95% son negativas, te estén ametrallando y te estén infundando toda esa negatividad, pues, o sea, yo creo que terminas suicidándote de tanta negatividad, ¿no? Entonces, bueno, es nada más como una barrera de protección energética, en el sentido de decir, yo estoy bien, mi mundo está bien. Y, es lo que yo hago, mando energía positiva a todos esos lugares, este, para que la gente que está sintiendo el luto, la pérdida, el drama, la tragedia, la desesperación, etc., pues, estén en armonía, estén en paz, estén en amor, que todo se resuelva para el bien mayor de todos los involucrados y demás. Y eso es lo que yo puedo aportar a la distancia, ¿no? Como maestro Reiki, manda Reiki, y decir, esta es mi contribución y con mucho amor, y ya, ¿no? Pero sin dejar que me llegue a arrastrar la negatividad como tal, ¿ok? Entonces, bueno, optimismo. Para el día lunes y martes, la carta dice, magia. No lo van a creer, pero esta carta también salió el jueves, entonces, bueno. Dice, arcángel Raciel, haz magia. Redescubre al mago en ti, transforma y asombra. Yo, Raciel, te ayudaré en esto con tu devoción y constancia. Amén. Recuerda, el arcángel Raciel es el arcángel de los misterios y de los secretos. Y realmente cada uno de nosotros hace magia de una o de otra manera, ¿no? Y puedes hacer magia de una manera tan sencilla. Una sonrisa es una manera de hacer magia, ¿no? Y transforma la negatividad. O sea, a mí me ha pasado que puede ser que estés en el estrés de la vida cotidiana o algo. Y de repente hay esa pausa, ese oasis de que una persona te sonríe. Uf, te desarma, ¿no? Como que todo el estrés se viene abajo. Y dices, sí, cierto. O sea, ¿por qué no voy a estar sonriendo? ¿Y por qué no voy a ser amable? ¿Y por qué voy a dejar que esta situación me llegue a tensar? ¿No? ¿Cómo puedes contribuir para hacer un mundo mejor, no? Tanto el tuyo como el de los demás. Recuerda, siempre empezamos por el nuestro y luego hacia afuera, ¿no? Entonces, este, tengo una muy buena amiga que de hecho va a cumplir años el domingo. Muchas felicidades y bendiciones. Que le encanta la cocina, ¿no? Y bueno, hace magia a través de la cocina, de la gastronomía. Este, y... Como dice la misma carta, necesitas devoción y constancia, ¿no? Por un lado, bueno, pues tienes la experiencia como cocinera de saber, ah, pues esto es lo que voy a hacer, ¿no? Para tal día o tal festejo. Y entonces, bueno, primero los preparativos de conseguir todos los ingredientes y todas las cosas. Luego, a ver si es suficiente para toda la cantidad de gente, los, no sé, ocho invitados, ¿no? Y que no voy a servir solo esto como plato fuerte, sino también antes esto y todavía un postre. Y bueno, son todos los preparativos el día de hacer las cosas también, ¿no? Y hay ciertos platillos que no son de un día, sino de dos o hasta tres, ¿no? Y bueno, y ya el día de la comilonga, ¿no? Pero esa energía y ese amor que transmite a través de su comida es una manera de compartir su amor, de compartir su magia, ¿no? Y que los otros reciben con mucho amor también. Y que la saben valorar porque saben todo el trabajo y todo el esfuerzo, toda la dedicación y todo el amor que está dentro de esta situación. Entonces, cada quien sabe su propia magia, ¿no? Este, tenga un contador, este, que bueno. Le encantan los números, o sea, es así como que el científico loco. Y le encanta estar viendo y cómo y esto y lo otro y estar leyendo y subiendo y bajando. Que bueno, a mí como me da una flojera extraordinaria todo eso. No puedo ser muy enfático porque como que no me veo en esa situación. Pero me encanta la pasión que tiene por su trabajo. Y dices, mira, este realmente nació para ser contador porque le apasiona lo que está haciendo, ¿no? Entonces, no se les hace tedioso. Y así, entonces, cada quien, cada uno de nosotros tiene su magia, ¿no? Y de hecho, este, como lo hice saber la semana pasada, los comentarios de tanto amor y tanto cariño que recibí a través de mis pinturas. Bueno, es la magia del espectador y de todos ustedes, ¿no? Y de expresarse, algunos con unas oraciones muy cortas y otras algunas más largas. Pero cada uno tenía su toque especial, cada uno de los comentarios, ¿no? Y dejaba tras ver una personalidad o una manera de ser de la persona que lo escribió. Entonces, esa es tu varita mágica, ¿ok? Entonces, es magia, ¿no? Bueno, para el miércoles y el jueves, la carta dice, abundancia. Y la carta dice, Arcángel Uriel, exclama abriéndolos tus brazos. Y bueno, la gran mayoría de la gente cuando sale abundancia, se va por la abundancia económica, el dinero. Pero, nada en contra, todo está muy bien. No está peleada la espiritualidad con el dinero, en lo más mínimo. Muy al contrario, es una expresión de la espiritualidad. Pero, este, abundancia en este sentido, yo como entiendo abundancia, es simplemente mucho, muchísimo de, ¿no? Entonces, es mucho amor, mucha paz, mucha alegría, mucho bienestar, mucho, ¿no? Que hay muchísimo para todos. Y hago hincapié en esto del todos, porque hay personas que piden o decretan y a la mera hora es, eh, pero, qué sé yo, hablando de dinero, por decir algo, ¿no? De, ay, Diosito, déjame que me saque la lotería. Este, no tiene que ser los cinco millones, con cien mil está bien, ¿no? Así como que, chin, no va a alcanzar para los demás. Entonces, se limitan y hay como una falsa humildad dentro de esta situación. Entonces, este, no, el universo es tan abundante y el amor incondicional es tan abundante y que alcanza para todos y sobra aún más todavía, aunque ya se haya repartido todo para todos, hay más todavía. Entonces, no te sientas mal en recibir, muy al contrario, siéntete gozoso, gozosa de recibir y digno de recibir, porque te mereces todas las bendiciones del universo. Y cada una de las almas que nos encontramos aquí se merecen todas las bendiciones, ¿ok? Muy bien, entonces, va a ser abundante el miércoles y el jueves. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice belleza. Miren, qué bonitas cartas, o sea, puras cosas bonitas, puras cosas positivas. Arcángel Jofiel, reconoce la belleza, tu belleza, la belleza de la naturaleza, la belleza de una pintura, la belleza de la música, la belleza de la vida misma. La belleza es una expresión de Dios, como lo eres tú. Esta belleza de la que están hablando es como cuando estás enamorada o enamorado, y es ese entusiasmo y esa alegría de la que hablaba la semana pasada, que todavía nos la están pidiendo, ¿no? Que padre, que padre, ya me voy de viajo, que padre, ya voy a ver a tal persona y tengo muchas ganas de verle, ¿no? Es esa belleza, esa belleza del corazón, de la inocencia, de la alegría, del entusiasmo, de la pasión ante la vida, ¿no? De lo que estaba hablando, de la varita mágica, de tu pasión ante la vida, de qué es lo que te encanta hacer y hazlo y compártelo, ¿no? De manera abundante. Entonces, bueno, es una bellísima semana, ¿no? Muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes que celebra algo. Esta carta es para todos nosotros, pero muy en especial para ellos que celebran algo. La carta dice lo siguiente. Es del Arcángel Miguel. Ay, no tengo uñas. Ahí está. Y dice. Reconoce y actúa de acuerdo a la verdad. Así se ve la carta. Y dice, oración. Agradezco tu apoyo, Arcángel Miguel, al ayudarme a enfrentar mis sentimientos con gracia y aceptación, para ser amorosamente honesto conmigo y los demás. Gracias, Arcángel Miguel, por otorgarme el valor y la fuerza. Y bueno, ciertamente se necesita de valor para ser honesto consigo mismo. Hay veces que el ego nos engaña y nos permite engañarnos y nos hacemos un cuento propio de nuestra verdad, de nuestra historia. Entonces, hay veces que nos confronta la vida y de repente decimos, no, pues sí, tienes razón, ¿no? Actúe mal o no sé, tal situación no estuvo bien, lo que fuera. O sea, eso me recuerda un poquito cuando niño, yo en sí me considero una persona sumamente honesta. Pero alguna vez le mentí a mis papás, yo era una estúpida, la verdad no me acuerdo de qué se trataba. Pero pues, ya sabes, como niño, ¿no? Hiciste algo que no deberías de haber hecho y pues sí lo hice. Y entonces fui, fui, ni puedo hablar, fui desobediente y entonces me preguntaron y aparte fui deshonesto, ¿no? Mentí. Y me acuerdo que me costó tanto trabajo mentir. Que bueno, fue obvio de que estaba mintiendo. Y entonces me confrontaron mis papás y me dijeron, ¿estás seguro? Porque yo creo que estás mintiendo. Peor todavía me hicieron sentir, ¿no? Y entonces, bueno, ya sintiéndome descubierto, pues creo que empecé a llorar. Era un niño, ¿no? La cuestión es de que me hizo sentir muy mal toda la situación. Y porque no fui honesto y porque no fui yo. Entonces, vive en esa plenitud y ese optimismo y disfruta de tu vida, ¿ok? Muchas gracias por compartir estos videos. Los hago con mucho amor. La próxima semana voy a subir el de la semana que les sigue, o creo que son hasta dos videos, muy temprano. Nada más para que no pienses que es el mismo video. Es nada más por falta de tiempo por lo de la exposición a Nueva York. Entonces, no sé bien la fecha o igual y lo subo en estos días para que el material esté ahí, para que lo puedas ver cuando gustes, ¿ok? Te mando muchas bendiciones, un abrazo de luz, pásatela súper bien donde quiera que te encuentres. Me encanta que escriban de tan diversos lugares, desde la Argentina, Colombia, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, Estados Unidos, España, México, obviamente, Chile, Ecuador, bueno, casi todo Latinoamérica o Hispanoamérica. Pero de repente me han llegado notificaciones de, hola, me encuentro en Alemania, o hola, estoy en África, o hola, estoy en Rusia y veo tus videos. Entonces, es como muy agradable esto de la tecnología, ¿no? Entonces, vele el lado positivo. Es una manera de poder enlazarnos extraordinaria que a mí me encanta. Y mucha gente se aterra, ¿no? De, ay, todos mis datos van a estar ahí. Esa es la parte negativa, ¿no? Y no te enfoques en lo negativo, enfócate en lo positivo. Puede estar súper bien comunicado y pasártela súper bien. Y esperemos que todo siga así de maravilloso. Esta semana así lo va a ser. Mantente optimista. Haz tu propia magia. Goza de la abundancia. De la belleza. Reconoce tus virtudes, tu honestidad. Y haz tu mundo bello. Y con eso, a través de tu magia, embellece el mundo de los demás. Hasta la próxima semana con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!